Ya estamos con usted, mi querido Héctor. ¿Cómo estás, Charly? ¿Bien usted? Bien, bien. ¿Qué tal, Héctor? Muy bien. Hoy vamos a hablar de un grande de la música, John Lennon. ¿Les late su música? Me late. Me encanta. Una vida complicada, ¿eh? Una vida... Fue uno de los integrantes de las bandas más exitosas que han existido en la historia musical, fundador de la banda, ¿no? Y fíjate que su ideología estaba basada en el amor y en la paz, que eso me gusta mucho. Exactamente, que al final choca con todo lo que... Bueno, vamos a verlo. Con todo lo que quiere, Héctor Vargas. Mira, sabemos cómo murió, ¿no? Entonces, es increíble que una persona que aventaba, que regalaba mensajes de paz, de amor, haya muerto violentamente. Pues es que a la gente no le gusta el éxito de los demás. Exactamente. Eso sucede. Yo creo que un fanático, ¿no? Lo llevó a la muerte. O sea, matándolo así... Claro que sí, pero no hay que adelantarnos. Vamos a ver esto que les preparé y comentamos. ¿Les parece? Dale. ¿Les parece? Vamos a ver, por favor. La infancia de Lennon estuvo marcada por el abandono. Su padre dejó a su madre cuando John era muy pequeño. Julia, su madre, terminó por dejar al cantante con su hermana Mimi, luego de varias denuncias al Departamento de Servicios Sociales de Liverpool. Cuando cumplió 17 y empezaba a entablar relación con su madre, esta muere atropellada por un conductor ebrio, accidente que le marcó de por vida, ya que sentía que lo había abandonado de nueva cuenta. Una biografía no autorizada del cantautor reveló que John intentó varias veces comunicarse con ella a través de la Ouija. Oye, espérate, a la mamá la atropellan. Sí, un conductor ebrio la atropella cuando él tenía 17 años. ¿Y él siente el abandono ahí? Segunda vez que la abandona porque ya la había dejado con su tía. Y ahora otra vez siente otra vez que le pega. Y qué vida tan difícil, ¿no? Porque su papá también se separa. Sí, su papá la abandona. Cuando era muy pequeño, o sea, le pegó mucho el abandono del papá, de la mamá. A los 17 años se muere su mamá, entonces le dolió, le dolió, ¿no? ¿Cómo no? Y fíjate, a los 17 años también, cuando se muere su mamá, antes de morir le regaló una guitarra. Entonces él con la guitarra empezaba a tocarla, a escondidas de su tía, con quien vivía. ¿Y a escondidas por qué no lo dejaba la tía? No, porque la tía le decía, la música es un hobby, no es un modus vivendi. No te puedes dedicar. ¿Y quién iba a pensar qué años después? Semejante cantante. Qué magia de la gente de querer truncarle los sueños a los demás, por Dios. Y juzgarlo. Eso nunca te va a dejar de comer, mijo, esa guitarra nunca. Y ve lo que sucede. Oye, pero la tía, imagínate, o sea, no tenía ni idea de lo que estaba ahí tocando la guitarra. En vez de explotar. Eso él estaba ahí al lado, ¿no? El fundador de una de las bandas más importantes en la historia de la música. Vamos a verlo. Miren nada más. La primera banda que formó Lennon fue de Quarrymen. En uno de sus conciertos conoció a Paul McCartney y lo invitó a ser parte del grupo. Más tarde llegaron George Harrison y Ringo Starr para convertirse en los cuatro ingleses que conquistaron al mundo. Los Beatles aturaron con su música a las estaciones de radio. Llenaron estadios en sus presentaciones y transformaron la vida de millones de personas con sus temas. John marcaba el rumbo de la agrupación. Fue un poeta rebelde de los 60. Se convirtió el rock and roll en una forma de arte aceptable. Cuando la vitalmanía estaba en su apogeo, se estima que se vendieron alrededor de 50 millones de productos con su imagen. Tiempo después, Lennon conoció a Yoko Ono y se volvieron inseparables. A tal grado que fue llamada la araña negra que acabó con el grupo. En 1965, los Beatles ofrecieron su último concierto en San Francisco en medio del dolor y la tristeza de sus seguidores. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Siempre se mostró como un carácter rebelde, irreverente. Era como un poeta rebelde, ¿no? Que regalaba mensajes de paz, de amor a todos. Pero qué buena onda porque con todo lo que había vivido desde chavo era para que fuera rebelde, pero en el mal sentido, ¿sabes? No, pero mira, todo lo contrario, ¿no? Al contrario. Constitivismo para todos, besos, abrazos. Yo todo ese tema que al contrario él dijo, pues ve, vamos a mandar la felicidad a la gente, que es lo que se necesita. Un amor. Exactamente, pero cansado de tanta fama, tanto dinero, de los reflectores, ¿qué hace? ¿Hace maletas? ¿Se va a vivir a Nueva York? Con Yoko Onoya. Tienen un hijo que se llama Sean. Sí. Y vuelca toda su energía, todo a él. ¿Por qué? Porque él tenía como esa carga de que su papá lo abandonó. Y él no quería hacer lo mismo. Claro. Que también lo hizo con su hijo mayor, que era Julian. Entonces, se dedicó cinco años a cuidar a Sean, hasta que en diciembre de 1980 ocurre la tragedia a manos de Mark Chapman. ¡Guau! Vamos a verlo, por favor. ¡Qué vidas, ¿no? John y Yoko se volvieron inseparables, se volvieron iguales y llegaron a mimetizarse. Su luna de miel empezaron con una conferencia de prensa desde su cama para pedir al mundo hacer el amor y no la guerra. Y ahí se desataron varias protestas contra la guerra de Vietnam, mientras que el gobierno del presidente Nixon intentaba expulsarlo del país. Tras cinco años alejado de la música, John decide volver a los estudios de grabación en 1980. El 8 de diciembre, Lennon salió de su departamento, luego de posar para la famosa foto de la revista Rolling Stone, para Annie Leibovitz, al estudio de grabación. A su regreso, alrededor de las 10.50 de la noche, recibe cinco tiros por la espalda de Mark Chapman, un fanático al que horas antes le había firmado un disco. A las 11 de la noche, con siete minutos, se confirmó que John Lennon había muerto en el hospital, marcando ese día como uno de los más oscuros en la historia de la música. ¿Qué pasa con esos fans? No entiendo. ¡Qué loco! Unas horas antes le acababan de firmar un disco y después... Y en la noche, ¡pum! Se lo echa. El fanatismo de un fan, o sea, de todo, llevarlo a la muerte totalmente. Pero eso ha pasado con varios artistas. Con varios, sí. Él fue la primera celebridad asesinada por un fanático. Bien, ¿y después qué dice él que lo mató? ¿Cuáles fueron sus palabras? Estaba confundido, no sabía qué hacer, quería llamar la atención. Luego quieren llamar la atención y decir, es tan grande, o sea, lo veo tan... es mi ídolo, que yo quiero tener el privilegio de matarlo, ¿no? Eso decía otro cuate que mató a un guitarrista de un grupo que se llama Paltera también. Y decía, lo admiro tanto que yo lo quiero matar. Y lo mató. ¡Qué loco! Se ven a terapia primero, pero bueno. Que te salga así un loco, imagínate. No, qué horror. Muchas gracias.